Ok, yo te lo comprendo y te lo entiendo, yo canto rap y eso no lo vendo, yo mejor mi posición defiendo, y que rapendo a gente como tu, lo considero realengo. Yo sigo online, en los juntos poseando maldito post, como yo no, yo hago dembow, pa' los cueros y rapa tú más. Mira que yo no doy play, mira que yo soy la cel, le mojo aquí rapa tú más, le está copiando yo güey, eso no es tuyo, yo lo diga con orgullo, soy mejor que tú. Capullo, loco, loco, majo, atajo, destaco, 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 loco, que te saco lo moco, no hables que yo juegue, ese loco yo no lo conozco. Loco, 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 me queda llegado, mira bien loco, mira bien que ya tengo el bando, está aquí ya, pueblo de Velocirrando. Loco, Velocirrando, es que yo empeño, yo te estoy cingando, no lo valen antes, no vamos en los bandos, yo soy Chema, respete los randos. Nada más te vocea, ese es un dango, mira que a los tumberos me pongo bailando, que lo que, agarrito, vamos me tomando. Vate tranquilo, no te desesperes, tuve los manzanas, mi bojito coopere, no es Pariana que mi ritmo te hiere, que él me vocea, él conoce. Brilli, Entonces, que soy un destaque, es casi mente el que te enlasta un strike, ¿qué va a decir? Si tú no cesas Chelmi sigues, cuándo yo monto un verso, tú dices Dito Post Light. Yo digo, planes no pónsach Y tú tienes que soltar você, já dejes que um volar Mecha laная a para portal Me gusta sharp and warm Mira y le mas aCHO Davy compassion Eso me pasa locoesser tenurious 살� Me dio bien que yo rompiano, no te Jest YO DomBA Y yo te doy ney Maíz de la madre Eh bien te street no el resto nos dedica en la naranja en el pecho te hago un cerro Acero, 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 el que te estoy ganando tú tienes que ser sincero. Te loco es márter soltar un águacero, esto es un matate desde su guerra va a tener. Es que yo sale conmigo porque tú eres botellero. ¡Oh! ¡Aca travesa! Mira bien loco mira que este poten es casete ¿Tú sabes porqué te ríe tanto mi stress? ¡Ah! Porque alegané a ese y a ese fuerte mayor lo maté ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo maté! ¡A el culo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! Yo busqué en el forro lo revivi con un... ¡Ah! ¡Eh! 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 こ usar tu madre ¡Ooooooo! Yo parezco acróbata Mi ritmo son bacanas son psicópatas No le maneja nada que tengo nada que tenga pata Y tú sigues mamando huevos como las hace creyópatas ¡Oh! ¡A el culo! ¡Habez! ¡Eh! ¡Lo dido! ¡Habez! provocaste yo no leo patrona pero te doy otra pata a dime cuando vas a fumar ¡Oh! Porque tú no lees patrona que tú eres psicópatra pero estoy en el culo patrona Se tocó y en el culoстрado ¡Oh! ¿ According Kereya No puedes conmigo luego, yo eres una doncella Como el profeta tienes mucha botella ¡Proba a la gallina! ¡Palo con ella! ¡Proba a la gallina! ¡Palo con ella! Con corraduras, no gritas son bellas ¡Eres una suela! ¡Casi una estrella! ¡Y te estoy volviendo un chicharrón de villano! ¡Ella! ¡Déjame palomo que te lleva la cigüeya! ¡Pro! ¡Del tuyo se adueña! ¡Eres el coche con este muro se estrella! ¡Date atrás! ¡Silo y dale pa' abajo! Yo en el free tatá tu relajo Vengo a los juzzi y los pojos de relajo ¡Para que nada más quema! ¡Ven! ¡Para que nada más quema! ¡Ven! ¡Todo con niveles tan bajo! ¡Qué malomo que yo tengo de los mapitos me jodido! ¡Déjame de dos hermanos moridos! ¡Llegó el sindicato! ¡Llegó el sindicato! ¡Reporten eso! ¡En mi contra! ¡En mi contra! ¡Selma Salubo y la media el mar! ¡Déjame salir a la calle tu mujer! voy a la mella dale 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 caete lo tuyo paquete no le pare a nace hasta con tu stolete hoy te doy con la 357 y por el culo yo te meto todos los caquetes oh oh todos los caquetes pero cadete eso que te le mete y fluye no busques que a ti te destruye yo soy el mejor llegale al overol un cosplay y de vos construye oh y de vos construye en esta barriga tuya cuatro edificios de los que vos construye de chaval un chaval, me hizo jamás que destruya no se dejan que yo aterrice lo que la gente dice, mejor de aterrice no saben lo que la gente dice, yo dije un Eci en la garganta, 4 bocina de 15 4 bocina de 15 en esa barriga te cabe 2 luna y 3 clica chaval, esta rapeado en la barriga, 4 freezers 4 freezers es la neta, pero conmigo no puede dentro de este ring me gusta lo que te dice, yo tengo 4 freezers y tu 4 vegetales super style ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!